¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprovecho a visitar a mi familia y, lógicamente, a disfrutar de la Feria de las Flores. Y la verdad me ha sorprendido muchísimo porque ha cambiado mucho. Porque llevaba sin disfrutar de una Feria de las Flores alrededor de 15 años. Siempre venía de visita, pero nunca a la Feria de las Flores. Ahí lo tienen ustedes, televidentes. De esas personas que tanto disfrutan de la Feria de las Flores, con esta reactivación de este sector de las 70, que, por supuesto, tiene eventos ambulantes, pero también tiene la posibilidad de disfrutar de estos artistas. Silvia, gracias por estar con nosotros y, bueno, a disfrutar de la Feria. Yo voy a seguir recorriendo los espacios de ese escenario, las 70, y volvemos ahorita en Contados Minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!